estamos por aquí por prades dándole caña un jueves con una temperatura de 10 así que aprovechar estos días casi otoñales y que vamos a probar hoy carlitos vamos a probar el recorrido de la 12k de la prades montañas costa de aurada y de material el 15 de septiembre y hoy vamos a probar las scott kinabalu 3 probando las scott kinabalu 3 con desnivel shop eso es en desnivel shop podéis encontrar todos los productos que necesitáis para vuestras aventuras de running senderismo y trail running tanto nutrición como la parte de electrónica y sólo encontráis las mejores marcas como scott hoca junto 226 y crea nutrición por ejemplo bueno ya estamos aquí en prades probando también las zapatillas kinabalu 3 de scott y la verdad que impresionante luego haremos una pequeña review con tomás y os explicaremos en detalle las características de la zapatilla impresionante esta zona terreno muy corredero por lo que para estas zapatillas es una maravilla por cierto no os olvidéis de suscribiros al canal de tom strong en youtube darle like al vídeo y activaros la campanita para cada vídeo que suba acabamos de llegar aquí al mirador de la baltasana impresionantes vistas y el recorrido espectacular bueno ya hemos terminado el test con la esquina balú en un terreno impresionante aquí en prades ahora veremos las impresiones de tomás cuando las pruebe hemos hecho 15 kilómetros con 700 positivos a un ritmo bastante alto para ser un entreno ha salido 5 45 el kilómetro aproximadamente teniendo en cuenta que hay 700 positivos ha salido un ritmo que está bien la zona es muy corredera y para esta zona la verdad que las zapatillas responden súper bien y 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 bueno después de que saliera de pitarque para que estoy oye el escogino a algo en mitad mal pero bueno es un modelo viejo más que viejo diría usado entonces lo mismo pero bueno ahora se va a comentar y es un par de carreritas con esas zapas y a ver qué decimos, qué decide el juez. A ver chavales. ¿Con qué os quedáis? ¿Con la pizza o con la zapatilla? Yo con la zapatilla personalmente. Yo también. ¿Y tú Javi? Es que no es vegana, pero si fuera vegana me la comería y pasaría de esas zapatillas. Pero Carlos, a ver, explícanos un poquito. Una zapatilla a mí me gusta mucho, muy polivalente. La veo más, como le he dicho antes, a Tomás para distancias medias, largas, porque pesa un poquito más que una zapatilla rápida. Entresuela muy blandita. La suela también tiene un taco. Ahora la voy a ir desgastado porque ya tiene 600 kilómetros, pero ya veis que la Per está nuevo. Oye, una pregunta. ¿Tú tienes el ton de la cámara o no? ¿Tú qué opinas? Sí, sí. Lo tengo, lo tengo. Me encanta. Me gusta, me gusta. ¿Te ha gustado ver la cámara desde que has sido el dueño de Desnivel Shopping de su Instagram? Me encanta, la verdad que sí. Y bueno, y la zapatilla también me encanta. Así que eso, yo invito a que la probéis y una zapatilla que hoy ha sacado buen rendimiento. Y ahora Tomás, a ver qué nos dé su opinión, que también la he estado probando un ratico. Antes, unas preguntas. Drop. Drop de 4 o 5 milímetros. Veis que la entresuela es muy alta, pero llega hasta la puntera, hasta la zona de la puntera. 4 o 5 milímetros de drop. El taco, lo que os he comentado, no es tan grande como la Super Track, que la Super Track sí que tiene un taco bastante grande. Y el aperto a la zona de la puntera reforzado, la zona de atrás del talón también. La verdad que bien. Una zapatilla, yo le doy buena nota. Bueno, después de todos los aspectos técnicos de la zapatilla, revisadísimos, lo importante, que también lo es. El precio en Desnivel Shop. Precio de la zapatilla en Desnivel Shop, 150 euros. 150 pepinacos, una zapatilla y durabilidad. Durabilidad. Esta tiene 600 kilómetros y aún le haré unos cuantos más. O sea, yo creo que a los 1.000 kilómetros llega. El aperto está muy bien. El aperto está completamente nuevo. Pero yo iría al tema de la suela. Quizás ya se ve un poquito más desgastada. Pero bueno, algún kilómetro más o zonas pisteras que no sean muy técnicas, aún se le puede hacer unos cuantos kilómetros más. Es lo que iba a comentar. Bueno, yo con otras Scott que he tenido en el pasado, el tema de la suela, se me ha desgastado bastante rápido. He tenido Scott RC y Scott Kinabalu RC, creo. Kinabalu RC. Hace ya muchos años y el problema era ese. La suela que se desgastaba súper rápido y no duraban 300, 400 kilómetros, la verdad. Pero bueno, eso que dices tú, para hacer pistas y tal. Perfecto. Con la amortiguación que he probado, que está bastante bien para llevar 600 kilómetros, que dura bastante, pues por qué no. Pero sí, ya para meterte por senderos más técnicos y tal, quizás lo vería un poco arriesgado. Pero bueno, ¿y tú qué, Javi? ¿Las has probado? No las he probado, la verdad. ¿Y qué? Yo estoy un poco retirado ahora del running, estoy lesionado y he ido con la bici. ¿Te las probarás o no? Sí, las probaré, las probaré. ¿Eres ciclista, no? Soy ciclista. Porque un ciclista es un runner lesionado. Soy ciclista porque me estoy preparando para Los Ángeles 2028, modalidad BTT, mountain bike. Y nada, espero allí hacer una medalla. Así que seguidme en mis redes sociales. J.J.Piter, que eso es. Aquí. Bueno, pues nada, maquinaria. Darle un like a este vídeo para más reviews. Con Desnivel Shop que estará en más de uno de mis vídeos. Y Carlos, ¿os algo más que decir? Nada, ahora vamos a desayunar después de haber hecho los 15 kilómetros con 700 positivos con Tomás. Probando las zapatillas y a esperar al resto de la tropa. Que ahora vendrán aquí a hacerles un avituallamiento rápido y seguirán hasta Mont Blanc. Joder. Joder. Joder.